Capítulo 10. Noticias desde Yalta. Mientras la desgracia golpeaba a Nicanor Ivanovich, también de la Sadovaya, no muy lejos del edificio 302 Bis, Rimsky, director de finanzas del Barieté, se encontraba en su despacho, junto con Barenuja, el administrador. La gran oficina, situada en el segundo piso del teatro, tenía dos ventanas que daban a la Sadovaya y una tercera, a espaldas del director, quedaba al jardín de verano del Barieté, donde se ubicaban las confiterías, el campo de tiro y un escenario abierto. Además del escritorio, la decoración del despacho consistía en unos afiches viejos colgados en la pared, una pequeña mesita con una jarra de agua, cuatro sillones y un estante en un rincón con una antigua maqueta cubierta de polvo. Por supuesto, albía además una gastada y maltrecha caja fuerte, de tamaño mediano, a prueba de incendios, colocada junto al escritorio, a mano izquierda del director. Rimsky, sentado ante el escritorio, se encontraba de mal humor desde temprano. Barenuja, en cambio, estaba muy animado e incluso demasiado inquieto y activo. Sin embargo, no hallaba en qué dar salida a sus energías. En los días de cambio de programación, Barenuja se escondía en el despacho del director, huyendo de los cazadores de vales que le amargaban la existencia. Este era precisamente uno de esos días. Cuando sonaba el teléfono, Barenuja levantaba el tubo y empezaba a mentir. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con Barenuja? No está. Ha salido del teatro. Llámalo otra vez a Lijodiev, por favor, dijo Rimsky irritado. Pero no está en casa. Ya he mandado a Karpov y no hay nadie en su casa. ¿Qué diablos estará pasando? Refunfuñaba Rimsky, tecleando en la calculadora mecánica. La puerta se abrió y entró el acomodador con una gruesa pila de afiches recién impresos. Sobre un fondo verde podía leerse en grandes letras rojas. Desde hoy, todos los días en el Teatro Barieté. Programa extraordinario. El profesor Woland. Sesiones de magia negra con la revelación de sus trucos. Barenuja arrojó un afiche sobre la maqueta y se alejó para verlo mejor. Luego le ordenó al acomodador empapelar con ellos todo el lugar. Bien, es muy llamativo, expresó Barenuja al salir el acomodador. En cambio a mí, esta idea no me gusta en lo más mínimo, rezongó Rimsky, lanzando miradas irritadas hacia los afiches a través de sus anteojos de Carey. Me resulta extraño que le hayan dejado presentar esto. No, Grigori, Danilovich, no digas eso. Es una jugada muy sutil. La gracia está en la revelación de los trucos. No sé, no sé, no le veo ninguna gracia. Tiene cada ocurrencia. Por lo menos nos podría haber presentado a este mago. ¿Tú lo has visto siquiera? ¿Quién diablo sabe de dónde lo habrá sacado? Pero Barenuja tampoco había conocido al mago. El día anterior, Estiopa había entrado corriendo en el despacho de Rimsky, como un loco según el director, con un borrador del contrato, ordenando que lo pasaran el limpio enseguida y que le entregaran el dinero. El mago, entre tanto, se había esfumado y nadie lo había visto salvo Estiopa. Rimsky sacó su reloj y viendo que señalaba a las 2 y 5, se enfureció. Era el colmo. Y Jodiev había llamado a las 11, diciendo que llegaría a media hora. Pero no solo no había llegado, sino que además había desaparecido del departamento. Tengo todo paralizado, gruñó Rimsky, señalando una pila de papeles sin firmar. ¿No le habrá pasado lo mismo que haber ríos con el tranvía? Decía Barenuja, sosteniendo el tubo, en el que se oían unos pitidos graves, largos y desesperanzadores. No estaría mal, dijo entre dientes Rimsky, con voz apenas audible. En ese momento, entró al despacho una mujer con un uniforme, gorrito, falda negra y mocasines. De una pequeña cartera que tenía en la cintura, sacó un cuadradito blanco y un cuaderno y preguntó. ¿Quién es Variete? Tiene un telegrama relámpago, firme. Barenuja trazó una especie de gancho en el cuaderno de la mujer. Y no bien se cerró la puerta tras ella, abrió el cuadradito de papel. Leyó el telegrama, parpadeó y le pasó el cuadradito a Rimsky. El telegrama decía lo siguiente. Yalta, Moscú, Variete, hoy, once y media, instrucción criminal, vino hombre castaño y llama descalzo psicótico, dijo Serli Jodiev, director Variete. Telegrafía en Policía Judicial Yalta, donde está director Lijodiev. Éramos pocos y parió la abuela, exclamó Rimsky y enseguida agregó. Otra sorpresa, un falso Dimitri, dijo Barenuja y se puso a hablar por teléfono. ¿Telegrafo? A cuenta del Variete, le dicto un telegrama relámpago, ¿me escucha? Yalta, instrucción criminal, director Lijodiev en Moscú, director finanzas Rimsky. Ignorando aquel mensaje sobre el impostor de Yalta, Barenuja se puso otra vez a buscar Estiopa. Llamó por teléfono a todas partes y, como era de suponer, no lo encontró. En el momento en que Barenuja, sosteniendo el tubo, pensaba a dónde más podría llamar, entró la mujer que había traído el primer telegrama y le entregó un nuevo sobrecito. Barenuja lo abrió a las apuradas y, al leer lo allí escrito, silbó. ¿Y ahora qué? Preguntó Rimsky, moviéndose inquieto. Barenuja, en silencio, le entregó el telegrama. El director de finanzas leyó las siguientes palabras. Les ruego creerme, arrojado a Yalta, hipnosis de Wallen, telegrafía en policía judicial, confirmación identidad Lijodiev. Rimsky y Barenuja, las cabezas juntas, leían el telegrama. Al terminar, se miraron en silencio. —Ciudadanos —dijo de pronto la mujer enojada—, firmen primero y ya después se pueden quedar callados cuanto gusten. Tengo telegramas relámpago para entregar. Sin bajar la vista del telegrama, Barenuja estampó una rúbrica torcida en el cuaderno y la mujer desapareció. —¿No habías hablado con él por teléfono a las once y media? —dijo el administrador, desconcertado por completo. —¿Pero esto es ridículo? —se puso a gritar Rimsky fuera de sí. —Aún cuando no hubiera hablado con él, es imposible que esté en Yalta. Es ridículo. —Está borracho —dijo Barenuja. —¿Quién está borracho? —preguntó Rimsky y otra vez se miraron con atención el uno al otro. No cabía duda de que un impostor o un loco estaba telegrafiando desde Yalta. Pero lo extraño era esto. ¿Cómo podía el mistificador de Yalta conocer a Wolan, que había llegado a Moscú recién el día anterior? ¿Cómo sabía de la relación entre Lijodiev y Wolan? —Himnosis —repetía Barenuja la palabra del telegrama. —¿Cómo pudo saberlo de Wolan? —parpadeó y de repente gritó con decisión. —Pero no, son tonterías, tonterías. —¿Dónde diablo se aloja este tal Wolan? —preguntó Rimsky. Barenuja se comunicó de inmediato con el buró de extranjeros. Luego le informó a Rimsky, para su total sorpresa, que Wolan se alojaba en el departamento del Lijodiev. Tras marcar el número de este, Barenuja escuchó largo rato el tono a través del tubo. En medio de estos sonidos, desde algún lugar lejano podía oírse una voz densa, sombría, que cantaba. —Las rocas, mi refugio. Barenuja creyó que la línea telefónica había sufrido interferencia del radioteatro. —No contestan —dijo Barenuja colgando el tubo. —Quizás si vuelvo a intentarlo. No terminó de hablar. En la puerta volvió a aparecer la mujer, y ambos, Rimsky y Barenuja, fueron a su encuentro. Ella sacó de su cartera una hoja, pero no blanca esta vez, sino oscura. —Esto se está poniendo interesante —dijo Barenuja con los dientes apretados, acompañando con la mirada a la mujer, que salió de la habitación a toda velocidad. Rimsky fue el primero en hacerse con la hoja. Sobre el fondo oscuro de papel fotográfico podían leerse con nitidez unas líneas manuscritas. —Comprueben mi letra, mi firma, telegrafía en confirmación, gestión en vigilancia secreta, Wolan Lijodiev. En sus 20 años de trabajo en teatros, Barenuja había visto de todo, pero ahora sentía como si un velo cubriera su mente. No fue capaz de articular nada, salvo una frase ordinaria, por demás inútil. —No puede ser. Rimsky actuó de otra manera. Se levantó, abrió la puerta y le ladró a la ordenanza sentada en un taburete. —No dejen pasar a nadie más que a los carteros. Y cerró con llave el despacho. Luego sacó una pila de papeles de su escritorio y se puso a comparar los trazos gruesos e inclinados del fotograma con la letra y la firma espiralada de Estiopa. Barenuja, con el cuerpo apoyado sobre la mesa, resoplaba acalorado sobre la mejilla de Rimsky. —La letra es suya —dijo por fin el director de finanzas con voz resuelta. Y Barenuja replicó como un eco. —Suya. El administrador observó con atención el rostro de Rimsky y se sorprendió del cambio que había experimentado. Ya de por sí muy delgado, el director pareció adelgazar aún más e incluso envejecer. A la vez, su mirada, enmarcada en su montura de caray, dejó de ser penetrante. En ella apareció la inquietud y algo parecido a la tristeza. Barenuja hizo todo lo que se espera de una persona en un momento de gran desconcierto. Se paseó agitado por el despacho, alzó dos veces los brazos como si lo estuvieran crucificando y se bebió un vaso entero de agua amarillenta de la jarra, exclamando. —¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Rimsky, en cambio, miraba por la ventana y pensaba en algo con expresión reconcentrada. La situación del director era muy complicada. Era necesario inventar cuanto antes una explicación ordinaria para fenómenos extraordinarios. Con los ojos entrecerrados, el director se imaginó a Estiopa sin botas y en pijamas, metiéndose a las once y media en un inaudito avión superrápido, y luego se lo imaginó también a las once y media y en calcetines, pero ya en el aeropuerto de Yalta. ¡Qué diablos! Tal vez no fuera Estiopa el que le había hablado y cedía por teléfono desde el departamento. No, era Estiopa, como si no conociera su voz. Y por más que no hubiera sido Estiopa, la noche anterior, sin ir más lejos, se había presentado en este mismo despacho con aquel estúpido contrato, sacando de quicio al director con su frivolidad. ¿Cómo era posible que se fuera sin avisar en el teatro? Y por más que se hubiera ido la noche anterior en avión, no podría haber llegado a Yalta al mediodía. O sí. ¿Cuántos kilómetros son hasta Yalta? Preguntó Rinsky. Barenuja interrumpió su carrera y gritó. Ya lo pensé. Hasta Sebastopol en tren son alrededor de 1500 kilómetros. Y agrégale 80 más hasta Yalta, aunque por aviones menos, claro. Hmm, es verdad, por tren ni hablar. ¿Entonces qué? ¿En un caza? ¿Pero en qué clase de caza admitirían a Estiopa sin botas? ¿Tal vez se quitó las botas al llegar a Yalta? Otra vez lo mismo. ¿Para qué? En realidad, ni siquiera con botas lo admitirían en un caza. Y el caza no tiene nada que ver. Si el telegrama decía que se había presentado en la policía a las 11 y media y había hablado por teléfono desde Moscú, veamos. Ante los ojos de Rinsky apareció la esfera de su reloj. Trató de recordar dónde estaban las agujas. ¡Qué horror! Había sido a las 11 y 20. ¿Qué resultaba de todo ello entonces? Incluso suponiendo que al terminar la conversación, Estiopa se hubiera lanzado al aeropuerto y a los 5 minutos, digamos, estuviera allí, lo cual también era inverosímil. ¿Acaso el avión tras despegar al instante cubrió en 5 minutos una distancia de más de 1000 kilómetros? Es decir, que en una hora cubriría más de 12.000 kilómetros. Eso no era posible, por lo tanto, no está en Yalta. ¿Qué queda entonces? ¿La hipnosis? No existe en el mundo hipnosis capaz de arrojar a una persona a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿será que él cree estar en Yalta? Pero entonces, ¿qué hay de la instrucción criminal de Yalta? ¿También se lo imagina? No, discúlpenme, pero eso es imposible. Y sin embargo, los telegramas llegaban desde allí. La cara del director era espantosa. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, se sentía un forcejeo con el picaporte y se oían los gritos desesperados de la ordenanza. No se puede, no lo dejaré pasar. Ni aunque me maten, están en reunión. Rimsky se controló como pudo y levantando el tubo del teléfono dijo Comuníqueme urgente con Yalta. Muy inteligente, exclamó para sí Barenuja. Pero la conversación con Yalta no pudo ser. Rimsky colgó el tubo y dijo La línea está caída, como a propósito. Se notaba que por alguna razón la avería en la línea lo había angustiado mucho. Incluso lo dejó ensimismado. Tras pensar un momento, levantó otra vez el tubo con una mano y con la otra se puso a tomar nota de lo que estaba diciendo. Le dictó un telegrama relámpago. Variete, sí. A la instrucción criminal de Yalta, sí. Hoy alrededor, once y media, Lijodiev habló conmigo Moscú, stop. Luego no vino a trabajar y no podemos localizarlo por teléfono, stop. Confirmo letra, stop. Tomo medidas, vigilancia, artista, director, finanzas, Rimsky. Muy bien, pensó Barenuja, pero no alcanzó a formularse la idea cuando se le cruzó por la cabeza. Tonterías. No puede estar el Yalta. Mientras tanto, Rimsky apiló prolijamente todos los telegramas recibidos y la copia del suyo. Los puso en un sobre, los cerró y escribió unas palabras al dorso. Por último, se lo entregó a Barenuja diciendo Iván Zavielovich lleva esto personalmente. Que ellos lo resuelvan. Esto sí que es inteligente, pensó Barenuja y guardó el sobre en su maletín. Luego, por las dudas, marcó una vez más el número del departamento de Estiopa. Escuchó y se puso a hacer caras y a guiñar el ojo alegre y misteriosamente. Rimsky estiró el cuello. ¿Se encuentra el artista Wolan? Preguntó Barenuja en tono meloso. Está ocupado, contestó el tubo con voz tintineante. ¿De parte de quién? De Barenuja, administrador del varieté. Iván Zavielovich, gritó el tubo con alegría. ¡Qué gusto me da oírlo! ¿Qué tal su salud? Merci, contestó Barenuja asombrado. ¿Con quién hablo? Soy su ayudante. Su ayudante e intérprete, Koroviev. Cotorreaba el tubo. Estoy a su entera disposición, queridísimo Iván Zavielovich. Disponga de mí a su merced. Dígame. Disculpe, ¿no se encuentra Estefan Bogdanovich Lijodiev en casa? Por desgracia no. No está, gritaba el tubo. Se ha ido. ¿A dónde? A las afueras, a pasear en auto. ¿Cómo? A pa... A pasear. ¿Y cuándo regresa? Dijo que iba a tomar aire y regresaba. Ah, dijo Barenuja desconcertado. Así, tenga la amabilidad de transmitirle al señor Wolan que su presentación es hoy en la sala número 3. Entendido, por supuesto, sin duda, urgente, sin falta, le avisaré. Sonaba el tubo con golpes secos. Hasta luego, dijo Barenuja sorprendido. Le pido que acepte, decía el tubo, mis mejores y más afectuosos saludos y deseos. Éxito, suerte, felicidad total, todo. Pero claro, ya lo decía yo, gritó exaltado el administrador. ¿Pero qué Yalta ni Yalta? Este se ha ido a pasear. Bueno, si es así, dijo el director palideciendo de rabia. Es una desfachatez inaudita. En ese momento, el administrador pegó tal salto que hizo dar un raspingo a Rinsky. Ya lo tengo, ya lo tengo. En Pushkino abrieron una casa de empanadas que se llama Yalta. Ahora lo entiendo. Se fue para allá, se emborrachó y ahora nos está mandando telegramas. Esto ya es demasiado, contestó Rinsky con la mejilla temblorosa y los ojos inyectados de odio. Le va a costar muy caro este paseo. De pronto se interrumpió y agregó, inseguro. ¿Pero cómo es posible? Si la instrucción criminal... Son patrañas, puras bromas suyas, interrumpió el impulsivo administrador y preguntó. ¿El paquete lo llevo? Sin falta, respondió Rinsky. Otra vez se abrió la puerta y entró. Ella, pensó Rinsky, angustiado. Ambos fueron a su encuentro. Esta vez el telegrama decía. Gracias, confirmación, 500 rublos, urgentes para mí, instrucción criminal, mañana vuelo, Moscú y Jodiev. Se ha vuelto loco, dijo debilmente Barenuja. Rinsky, por su parte, tomó una llave, sacó un fajo de la caja fuerte, separó 500 rublos, llamó a un timbre y le entregó el dinero a la ordenanza, encargándole que lo llevara a la oficina de telégrafos. Perdona, Grigori Danilovich, dijo Barenuja, sin dar crédito a sus ojos. Pero me parece que envías el dinero en vano. Lo devolverán, replicó Rinsky en voz baja. Pero él va a responder por esta farsa. Y agregó, apuntando al maletín de Barenuja. Ve, Iván Zavielievich, no te demores. Barenuja salió corriendo del despacho con su maletín. En el piso de abajo, vio una cola larguísima frente a la boletería. La cajera le comunicó que, según sus cálculos, en una hora no quedarían entradas. Porque el público, luego de que colgaran los afiches adicionales, había colmado el vestíbulo. Barenuja le ordenó subir los precios y no vender los mejores 30 lugares de platea y de palcos. Luego se deshizo de los insistentes cazadores de vales y se zambulló en su oficinita para buscar su gorra. En ese momento sonó el teléfono. —Sí —gritó Barenuja. —Iván Zavielievich —interrogó el tubo con una voz repugnante y gangosa. —No está en el teatro —iba a gritar Barenuja, pero el tubo lo interrumpió en seco. —No se haga el tonto, Iván Zavielievich. —Y escuche bien. No lleve a ningún lado esos telegramas ni se los muestre a nadie. —¿Quién habla? —rugió Barenuja. —Basta de bromas, ciudadano. Ya lo van a descubrir. ¿Cuál es su número? —Barenuja —replicó la repugnante voz. —¿Entiendes el ruso? —No lleves los telegramas a ningún lado. —Ah, con que no se calma usted —gritó el administrador montando en cólera. —Pues ya verá. Esto le va a costar caro. —Lanzó otra amenaza, pero se quedó callado al percibir que en el tubo ya nadie lo escuchaba. —En su oficinita pareció oscurecer de golpe. Barenuja salió corriendo, dio un portazo y se dirigió al jardín de verano por la salida lateral. —El administrador estaba agitado y lleno de energía. Luego de la insolente llamada, no le quedaba duda de que alguna banda de malhechores estaba haciendo bromas malévolas y que esas bromas tenían algo que ver con la desaparición del hijo Dieb. El deseo de desenmascarar a los bromistas lo ahogaba y, por extraño que suene, sintió nacer en su interior un agradable presentimiento. Es lo que ocurre cuando una persona quiere concitar la atención o cuando lleva a algún sitio una noticia sensacional. En el jardín, el viento le dio en el rostro y le llenó los ojos de arena, como cerrándole el paso, como previniéndolo. En el piso de arriba, una ventana dio un golpe tal que poco faltó para que saltaran los vidrios. Las copas de los tilos y de los arces emitían un sonido inquietante. Había oscurecido y refrescado. El administrador se restregó los ojos y vio que sobre Moscú se cernía un nubarrón de panza amarillenta que presagiaba tormenta. A lo lejos se oyó un denso gruñido. A pesar de la prisa que llevaba, Barenuja sintió el irrefrenable deseo de pasar un segundo por el baño del jardín para verificar si el electricista había cubierto la bombita con una red. Barenuja abordió el teatro y se encontró en el medio de los espesos matorrales de lilas que rodeaban la estructura celeste del baño. El electricista resultó ser diligente, ya que la bombita de techo de la sección de hombres estaba envuelta en la malla metálica. Pero al distinguir, aún en la penumbra de la inminente tormenta, que las paredes estaban ya escritas con lápiz y carbón, el administrador se afligió. —Sí, Serán —exclamó—, pero de pronto oyó a sus espaldas un ronroneo. —Es usted Iván Zavierievich. Barenuja dio un respingo, se volvió y vio a sus espaldas a un gordinflón de baja estatura con una cara que parecía felina. —Sí, soy yo —contestó Barenuja con desconfianza. —Muchísimo gusto —replicó con voz chillona aquel gordinflón con forma de gato. Y de pronto, tomando impulso, le dio a Barenuja un golpe tan fuerte en la oreja que la gorra de éste salió volando y desapareció sin dejar rastro por el agujero del retrete. A causa de ese golpe, la habitación se iluminó con una luz palpitante y un trueno respondió en el cielo. Luego se produjo otro destello y delante del administrador apareció otro individuo, pequeño, pero con hombros de atleta, pelirrojo como el fuego. Con un ojo nublado y un colmillo asomando por la boca, este otro, que por lo visto era zurdo, le asestó otro golpe en la oreja izquierda. El cielo volvió a tronar en respuesta. Sobre el techo de madera empezó a caer una lluvia torrencial. —¿Pero qué hacen, camar? —susurró el administrador estupefacto. Pero al comprender que la palabra camaradas no era en absoluto aplicable a bandidos que atacaban a una persona en un baño público, dijo con voz ronca. Ciudada cayó en la cuenta de que tampoco merecían este nombre y recibió otro golpe terrible, sin saber de quién. La sangre le brotó por la nariz y le corrió por la chaqueta. —¿Qué llevas en el maletín, parásito? —gritó con voz aguda de que se parecía a un gato. —¿Los telegramas? ¿Acaso no te advirtieron por teléfono que no lo llevaras a ningún lado? —Te estoy preguntando, ¿te avisaron o no? —Me avisaron, tieron —contestó el administrador, ahogándose. —¿Y aún así saliste corriendo a llevarlos? —dame el maletín, miserable —gritó el otro con la voz gangosa que oyera en el teléfono, arrancando el maletín de las manos temblorosas de Barenuja. Ambos lo sujetaron por los brazos, lo arrastraron fuera del jardín y echaron a andar por la sadobaya. La tormenta se había desatado con furia. El agua se precipitaba en las alcantarillas con estruendos y aullidos. Por todas partes se alzaban y borboteaban olas. Los tejados chorreaban por fuera de las canaletas. Torrentes de espuma corrían por debajo de los arcos. Todo ser vivo había sido barrido de la sadobaya y no había nadie que pudiera salvar a Iván Zavielievich. Saltando los sucios arroyos iluminados por los relámpagos, Los bandidos arrastraron al administrador medio muerto y lo llevaron en un instante al edificio 302 bis. Irrumpieron en el patio. Pasaron junto a dos mujeres descalzas que se habían arrimado a la pared con los zapatos y las medias en las manos. Luego se precipitaron por la entrada número 6 y casi en andas subieron a Barenuja, ya próximo a la demencia, al quinto piso, y lo arrojaron al suelo. En el sombrío vestíbulo del departamento de Estiopal y Jodiev, también conocido por él. Los bandidos se esfumaron y en su lugar apareció una joven completamente desnuda, pelirroja y de ojos fosforescentes. Barenuja comprendió que aquello era lo más terrible de toda su aventura y lanzando un gemido retrocedió hacia la pared. La muchacha se acercó a él y colocó las manos sobre sus hombros. Al administrador se le erizó el cabello. Incluso a través de su chaqueta fría y empapada sintió que aquellas manos lo eran aún más. Eran frías de un frío gélido. «Déjame darte un beso», dijo con ternura la muchacha, y sus ojos entelleantes se enfrentaron a los de él. Barenuja perdió el conocimiento y no sintió el beso. Capítulo 11. El desdoblamiento de Iván El pinar situado al otro lado del río, una hora atrás bañado por el sol de mayo, lucía ahora lúgubre, borroso y difuso. El agua formaba una cortina tras la ventana. El cielo estallaba a cada momento en fulgurantes hilos, y una luz inquietante y temblorosa inundaba la habitación del enfermo. Iván, sentado sobre la cama, lloraba en silencio y miraba el río turbio, rebosante de burbujas. Gemía con cada golpe del trueno y se cubría el rostro con las manos. Las hojas que había escrito estaban esparcidas por el suelo, barridas por el viento, que había azotado la habitación antes de la tormenta. Los intentos del poeta de denunciar por escrito al terrible consultor habían resultado vanos. Cuando la robusta enfermera, que se llamaba Praskovia Fyodorovna, le entregó un lápiz maltrecho y un pedazo de papel, Iván se frotó las manos con diligencia y se acomodó a toda prisa delante de la mesita. Esbozó el comienzo sin titubear. A la policía. Miembro del masolit Iván Vezdomni. Denuncia. Anoche fui con el difunto M.A. Berlioz a los estanques Patriarchi. Pero enseguida se embrolló, más que nada por la palabra difunto. Aquello era un disparate de buenas a primeras. ¿Cómo que había ido con un difunto? Los difuntos no caminan. En efecto, podrían tomarlo por loco. Se puso entonces a corregir lo escrito. El resultado fue. Con M.A. Berlioz a la postre difunto. Esto tampoco lo convenció. Tuvo que hacer una tercera redacción que resultó aún peor que las dos anteriores. Berlioz, arrollado por un tranvía, encima se le pegó a aquel desconocido compositor con el mismo apellido y tuvo que aclarar. No el compositor. Agobiado por esos dos Berlioz, Iván tachó todo y decidió comenzar de nuevo con algo impactante para atraer inmediatamente la atención del lector. De ese modo, escribió que el gato se había subido al tranvía. Después regresó al episodio de la decapitación. La cabeza y la predicción del consultor lo llevaron a Poncio Pilatos y, para mayor credibilidad, Iván decidió referir en detalle la historia del procurador, desde el momento mismo en que, con su manto blanco forrado de rojo sangre, salió a la columnata del Palacio de Herodes. Iván trabajaba con entusiasmo. Tachaba lo escrito, añadía palabras nuevas y hasta hizo un intento de dibujar a Poncio Pilatos y al gato sobre sus patas traseras. Pero los dibujos no ayudaron y, cuanto más avanzaba, tanto más enredada y confusa se volvía la denuncia. Para el momento en que, a lo lejos, una nube tenebrosa de bordes humeantes se cerneó sobre el pinar y el viento empezó a soplar, Iván sintió que no tenía más fuerzas, que no podría redactar la denuncia. Ni siquiera levantó las hojas esparcidas y se echó a sollozar con amargura. La bondadosa enfermera Praskovia Fyodorovna visitó al poeta durante la tormenta y se alarmó al verlo llorar. Cerró la cortina para que los relámpagos no asustaran al enfermo, levantó las hojas del piso y salió corriendo en busca del doctor. El doctor se presentó, le dio a Iván una inyección en el brazo y le aseguró que no volvería a sentir deseos de llorar, que pronto se sentiría mejor y se olvidaría de todo. El doctor estaba en lo cierto. Pronto el pinar del río volvió a ser como antes. Los árboles se dibujaban nítidos bajo un cielo nuevamente celeste y el río se había calmado. Tras la inyección, la angustia dejó en paz a Iván y ahora el poeta yacía tranquilo, mirando el arco iris que atravesaba el cielo. Aquello se prolongó hasta el anochecer e Iván ni siquiera advirtió que el arco iris se había disipado, el cielo entristecido y descolorido y el pinar ennegrecido. Bebió un poco de leche tibia, se volvió a recostar y se sorprendió de lo mucho que habían cambiado sus pensamientos. El recuerdo de aquel diabólico gato se hacía más tenue, la cabeza cortada ya no lo asustaba, y desechándola de su mente empezó a considerar que, después de todo, la clínica no estaba tan mal, que Stravinsky, además de inteligente, era una eminencia y que daba placer tratar con él. El aire nocturno, asimismo, era dulce y fresco luego de la tormenta. La clínica dormía. En los silenciosos pasillos se habían apagado las lámparas blancas y mate y en su lugar, según lo establecido, se encendieron unas débiles luces azules. Cada vez se oían menos los sigilosos pasos de enfermeras sobre las alfombras de goma del pasillo. Iván yacía presa de una dulce languidez y miraba, ahora la pantalla de la lámpara, que derramaba una luz suave desde el techo, ahora la luna, que despuntaba por encima del pinar negro. Dialogaba consigo mismo. ¿Y por qué razón me ha impresionado tanto que Berlioz fuera arrollado por el tranvía? Reflexionaba el poeta. En definitiva, que se vaya al cuerno. ¿Acaso soy algo de él? Si examinamos el asunto más de cerca. Resulta que ni siquiera conocía muy bien al difunto. De veras, ¿qué sabía de él? En realidad, nada. Salvo que era calvo y un terrible charlatán. A continuación, Ciudadanos continuaba con su discurso Iván dirigiéndose a alguien. Analicemos lo siguiente. A santo de qué, explíquenme, me ensañé con ese misterioso consultor, mago y profesor, con su ojo vacío y negro. ¿Para qué toda esa absurda persecución en calzoncillos y velita en mano y luego aquella salvajada en el restaurante? Momento, momento, dijo Severo, el anterior Iván al nuevo. No se sabe si dentro o junto al oído. Pero si sabía de antemano que a Berlioz le cortarían la cabeza. ¿Cómo no ibas a la armarte? ¿Qué están diciendo, camaradas? Objetó el nuevo Iván al anterior Iván, el antiguo. Hasta un niño entiende que aquí hay algo turbio. Es una persona extraordinaria y 100% misteriosa. Pero ahí está lo más interesante. Ha conocido en persona a Poncio Pilatos. ¿Acaso hay algo más interesante que eso? Y en vez de armar semejante escándalo en los Patriarchi, ¿no hubiera sido más inteligente preguntarle cómo seguía la historia de Pilatos y ese prisionero, Hanosri? En lugar de eso, ¿sabrá el diablo qué hice? Vaya cosa. Atropellaron al editor de una revista. ¿Acaso se va a cerrar la revista por eso? ¿Qué se le va a hacer? El hombre es mortal y, como se dijo con justa razón, es repentinamente mortal. Que en paz descanse, pues. Habrá otro editor que hasta puede que sea más elocuente que el anterior. Tras dormitar un poco, el nuevo Iván le preguntó, mordaz, al antiguo. Pues, ¿qué soy yo entonces? Un tonto, dijo con claridad una voz grave, que no pertenecía a ninguno de los dos Ivanes y que se parecía mucho a la voz del consultor. Por alguna razón, Iván no se ofendió al oír la palabra tonto. Incluso se sorprendió gratamente y esbozando una sonrisa, se quedó semidormido. El sueño se le acercaba a hurtadillas. Ya empezaba a entrever una palmera con tronco de pata de elefante y vio pasar un gato que ya no era terrible, sino alegre. En una palabra, el sueño ya casi había envuelto a Iván, cuando de pronto la reja se corrió sin hacer ruido y en el balcón apareció una figura misteriosa que se ocultaba de la luz de la luna y amenazaba a Iván con el dedo. Sin miedo, Iván se incorporó en la cama y vio a un hombre en su balcón. El hombre, llevándose el dedo a los labios, susurró. Shhh. Shhh. Gracias.